Un grupo de comerciantes ambulantes se apoderó nuevamente del Zócalo de Oaxaca y la Alameda de León. Integrantes de la Unión de Artesanos y Comerciantes Oaxaqueños en lucha, aprovechando la movilización de la sección 22 en el primer cuadro de la ciudad, se instalaron otra vez de manera irregular. El pasado 10 de mayo, corporaciones policíacas estatales y municipales los desalojaron del Zócalo. Sin embargo, al ya no haber filtros de seguridad, regresaron a invadir los espacios en el centro histórico de Oaxaca. Pues lamentablemente sí nos duró poco la explanada de la catedral libre de vendedores, pues lamentablemente los tenemos de nuevo y pues hay muchas quejas por parte de la gente que vive aquí en Oaxaca. Desde temprana hora, los ambulantes colocaron lonas, estructuras y mesas para vender toda clase de mercancía, desde comida hasta piratería. La llegada de ambulantes preocupa a los comerciantes establecidos, ya que las pérdidas económicas aumentan por el comercio informal. Es un estocada final. Llega el plantón y luego llegan los ambulantes y los negocios que están establecidos, que pagan impuestos, pues cada vez tienen menos con qué pagar, menos ventas y sus deudas siguen ahí, acumulándose. La última vez, los ambulantes ocuparon el Zócalo y la Alameda por casi 10 meses, provocando daños cuantiosos a la infraestructura de estos espacios públicos. Para Dierio Marca, Rubén Cruz.